Yo creo que un adicto, una persona que esté enferma y se debe bregar desde ese punto también, para tratar de, o sea, uno que es adicto al alcohol, no se le mete en preso porque esté adicto al alcohol, no ayuda a eso en nada. Y yo soy más que nada un observador, la observación mía más que nada ha sido en mi capacidad de juez, pero en esa capacidad me di cuenta, el tiempo que yo llevaba de juez, a pesar de que había metido un montón de gente en presa, no veía que se estaba reduciendo en forma alguna el tráfico de drogas, que quiere decir que no se estaba reduciendo el uso de drogas, y con el tion de hecho, desde entonces, hasta ahora me he dado cuenta que si acaso, los casos que se veían cuando yo era juez eran de un kilo, o de unas cuantas cientos de libras de marihuana, hoy en día estamos hablando de toneladas, de toneladas. El dinero que se invierte por el gobierno de Estados Unidos en esto se ha multiplicado. En el 1974, Estados Unidos se gastaba aproximadamente 100 millones de dólares en law enforcement en esta área. Hoy en día pasa de 30 billones. En términos de hacer algo concretamente, yo creo que la mayoría de la gente están en esa actitud. Y el resultado de eso es que los políticos entonces no reaccionan. Muy pocos políticos bregan con problemas sociales en forma activista. Yo, la observación mía, yo nunca he sido político, es que los políticos reaccionan. Hacen lo que la gente quiera que uno haga, pues más o menos lo hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!